Hoy vamos a visitar el Museo Sorolla, que fue el taller y la vivienda de Joaquín Sorolla en Madrid. Aquí vivió con su mujer Clotilde y sus tres hijos, María, Joaquín y Elena. Joaquín Sorolla Bastida fue uno de los artistas españoles más importantes y famosos de su época. Consiguió muchísimo éxito con sus cuadros de mar, llenos de la deslumbrante luz de las playas de Valencia. También pintó retratos, paisajes y jardines, especialmente los jardines de su casa. Uno de los sueños de Sorolla fue construir su propia vivienda, con un taller donde pintar y estar cerca de su familia en todo momento, y con un jardín donde disfrutar de la naturaleza. Tuvo que trabajar mucho, pero lo consiguió. Cuando Sorolla murió, su mujer Clotilde, decidió convertir la casa en un museo en su memoria, donde se pudiera disfrutar y aprender con su pintura. Acompáñame a visitarlo. Bienvenidos al Museo Sorolla. Al entrar al museo, lo primero que vemos son los jardines que diseñó el propio Joaquín Sorolla, inspirado en los que había conocido durante sus viajes, especialmente a Sevilla y Granada. Las fuentes, los azulejos de colores, las plantas... Todo en este jardín tiene un aire muy andaluz. Además de una gran variedad de plantas, el jardín está decorado con muchas esculturas. Algunas parecen jugar al escondite entre la vegetación. Una de mis preferidas es el togado romano, una escultura muy antigua. Otra es la que está en la fuente. Se titula Confidencias. Fíjate en las dos mujeres y lo que están haciendo. ¿Se están contando secretos? El primero de los tres estudios que Sorolla tuvo en su casa es hoy la Sala 1 del Museo. Aquí podemos ver una selección de obras que recorren las diferentes etapas y temas que trabajó a lo largo de su vida. Pero mirad quiénes están aquí. Os presento a la familia. Este retrato, titulado Clotilde en traje de noche, representa a su mujer, Clotilde García del Castillo. Fue su modelo favorita. Si te fijas, la verás muchas veces por el museo. En este retrato posa con un vestido de noche negro a la última moda, un collar largo y una flor en el pelo, preparada para una cena o una fiesta elegante. Junto a ella podemos ver un autorretrato, es decir, un cuadro en el que Sorolla se pintó a sí mismo. El museo conserva hasta siete autorretratos. Fijaos en la firma. Como muchos de sus cuadros, está dedicado a su mujer. Finalmente, para conocer a la familia entera, tenemos el cuadro Mis hijos, donde vemos a María, la hermana mayor, a Joaquín, el único chico y a la pequeña Elena sentada en el sofá. Este fue uno de los cuadros favoritos de Sorolla. Lo llevó a muchas exposiciones, pero nunca lo quiso vender. ¿Conoces a Velázquez? Es uno de los grandes maestros de la pintura española y Sorolla lo admiró muchísimo. Para hacer este retrato se inspiró en su obra Las Meninas. Si observas con atención, verás que al igual que en Las Meninas, a la derecha asoma un trozo del cuadro que está pintando. Quizás este mismo que ves. Este cuadro es muy conocido. Se titula El baño del caballo. El protagonista es un chico que saca su caballo del agua en la playa de Valencia. La luz del sol brilla contra su piel mojada y la del caballo. ¿Sabes cómo lo ha pintado Sorolla? Con pinceladas muy cargadas de pintura que se llaman empastes. ¿Pero qué hace un caballo en la playa? En época de Sorolla la playa era muy diferente. Estaba llena de pescadores trabajando y los bueyes y los caballos les ayudaban a meter y sacar las barcas del mar. Vamos ahora a ver el siguiente estudio. Esta sala era el despacho de Sorolla. Aquí recibía a sus clientes y exponía sus cuadros. Todos los muebles que ves son originales, es decir, son los que tuvo la familia cuando vivió en esta casa. Cuando Joaquín Sorolla era muy jovencito hubo una persona que le ayudó mucho con sus estudios. Se convirtió en su protector o mecenas y luego en su suegro. Era Antonio García Peris, uno de los fotógrafos más importantes de la ciudad de Valencia. Sorolla trabajó con él y aprendió mucho. Por eso en sus cuadros se pueden descubrir detalles que tienen mucha influencia de la fotografía. Fíjate en este cuadro. ¿Qué crees que tiene Clotilde en las manos? ¿Qué lleva? ¿Lo reconoces? El título de este cuadro es Instantánea Biarritz. Nos da una pista. Sí, es una cámara de fotos. Aunque hoy no nos parece muy especial, en esos momentos era una cámara muy moderna. Su pequeño formato la hacía muy manejable y era posible llevársela para hacer fotos durante las vacaciones. En este otro cuadro, saltando a la comba, podemos ver otra vez la influencia de la fotografía. Mira bien lo que está haciendo Elena. Está jugando con sus amigas a saltar alrededor de una de las fuentes del Palacio de la Granja. Su padre la ha captado justo en el momento en que está en el aire. Mira como su sombra se separa de los pies. Todo en este cuadro tiene mucho movimiento, pero está detenido en un instante. Una de las obras más bonitas de Sorolla es esta que muestra a Clotilde con su hija recién nacida. El bebé duerme mientras la madre la mira tiernamente. Es una obra bastante grande y en la que predomina un solo color, el blanco. Pero si te fijas bien, hay montones de blancos diferentes y pinceladas de otros colores que se mezclan para crear la sensación de luz. La siguiente sala es la más grande de la casa. Está llena de caballetes, de botes con pinceles, cajas de colores, hay una paleta. El techo es de cristal para aprovechar muy bien la luz y es muy espaciosa. ¿Será el estudio del pintor? Sí, aquí es donde trabaja Sorolla, donde enseña pintura a sus discípulos o estudiantes y aquí también recibía muchas visitas que venían a admirar sus pinturas. En esta sala están algunos de los cuadros más famosos del museo, como por ejemplo Paseo a orillas del mar. Las protagonistas, una vez más, son las chicas de su familia, su mujer Clotilde y su hija María, que pasean elegantemente vestidas por la playa de Valencia. Ya os hemos contado que la playa era muy diferente en vida de Sorolla. La gente elegante paseaba así vestida, con los sombreros y las sombrillas que les protegían del sol. El día que lo pintó hacía mucho viento. Mira cómo parece que los vestidos se mueven con el aire y Clotilde se sujeta el sombrero para que no salga volando. En el balandrito vemos a un niño a la orilla del mar. Está jugando con un barquito o balandro, la barca tradicional valenciana, de ahí el nombre de la obra. Mira cómo ha pintado Sorolla el mar. ¿Cuántos colores diferentes puedes ver? Estos dos cuadros llevan colgados en esta pared desde que Sorolla los pintó, hace mucho tiempo. Se titulan La hora del baño Valencia y Después del baño Valencia. Las niñas no llevan bañador, se bañaban en el mar con estas batas rosas. Al salir, se cambiaban para no tener frío. Precisamente esto es lo que está haciendo la protagonista de la bata rosa. Acaba de salir del agua y el vestido se le pega a la piel. Por eso ha ido a una caseta de la playa para cambiarse. Sorolla el pintor de la luz ha aprovechado esta escena para pintar lo que más le interesa, la luz del sol. Mira cómo se filtra entre el chamizo. Seguimos la visita en el museo y vamos a pasar de los estudios de Sorolla, es decir, de su zona de trabajo, a la casa familiar donde vivían. Las habitaciones donde dormían estaban en el segundo piso. Cuando se transformó en museo, se desmontaron para poder exponer más cuadros. Así que hoy vamos a visitar las habitaciones más importantes, el salón y el comedor. El salón de la casa Sorolla es una habitación muy sofisticada con suelos de mármol, columnas y unos enormes ventanales que permiten ver el jardín. Los muebles se conservan tal y como estaban en la época de Sorolla. Aquí la familia recibía a sus amigos y a grandes personalidades de la cultura y disfrutaba las tardes en familia. Fíjate en los cuadros. Son de nuevo una selección de retratos familiares. Aquí podemos ver este retrato de Joaquín Sorolla García, el hijo del pintor. Tenía 19 años y se iba a estudiar a Londres. Su padre, orgulloso, lo pinta rodeado de libros. El comedor es quizás la habitación mejor conservada. Mira hacia arriba. Sorolla pintó este friso con una espectacular guirnalda de frutas, naranjas, manzanas, granadas, plátanos, uvas. ¿Adivinas quiénes son las mujeres que la sujetan? Sí, son Clotilde y sus hijas. Y llegamos al final de nuestra visita saliendo por la que fue la puerta principal de la casa de la familia Sorolla. Fue Clotilde García, la mujer del pintor, quien decidió regalar la casa y las obras al Estado español. Ahora nos pertenece a todos y en él podemos descubrir la obra de este genial artista. Os esperamos. Gracias.